Este programa llega a ustedes por cortesía de Smile Plus y Dental Training Center. Muy buenas noches, estimados televidentes. Hoy día ha sido asiago, ha sido un día difícil. Nosotros grabamos los martes, yo no sé ni qué es lo que les voy a decir a ustedes, porque han pasado tantas cosas en el camino para acá. Tuve un, no tuve yo un accidente, hubo un accidente, me demoró, pero siempre llego a tiempo. El camarógrafo también se tropezó con otro accidente, también llegó tarde, empezamos a grabar. Hoy estoy rodeada de caballeros, he recibido halagos hoy, esa es la buena parte del día de hoy, de hoy martes, el programa va a salir el domingo, pero hoy martes ha sido lo que les digo, lo que les estaba diciendo al principio, que ha sido bastante complicado. Cuando estaba peinándome, llegó una señora que fue a la peluquería de Elena, Elena Beauty Salon, fue a la peluquería por el programa. Entonces llegó y dijo, yo vengo aquí por el programa, y yo estaba en ese momento arreglándome. Y entonces dice ella, déjame decirte que vengo porque tienes un tremendo poder de convencimiento. Y eso ha sido el halago del día, eso me ha reconfortado, me ha animado, además del halago que a mí he recibido de algunos de los caballeros invitados en la tarde de hoy, en la noche de hoy. Pero bueno, voy a ir al punto del contenido del programa. Tengo, prácticamente va a ser un programa de carácter deportivo. Tengo Solimar Magazine que nos visita hoy para explicarnos sobre la revista que lleva mucho tiempo saliendo, una revista digital saliendo en todas partes del mundo. Tengo al doctor Martín Arostegui, que el doctor Martín Arostegui es una personalidad impresionante, porque él tiene infinidad de récords mundiales, como 440 que son especies, él me acaba de explicar, lo tengo anotado, especies, lo tengo anotado, pero bueno, son especies que son récord, no sé si es por la calidad de la especie, porque es una especie rara o algo así, pero él nos va a explicar, es importante que él nos explique, es muy interesante, porque además hay videos que están ilustrando, videos, fotografías, que están ilustrando lo que está haciendo en la pesquería deportiva el doctor Martín Arostegui, que además es bisnieto de J. Finlay, del doctor que descubrió el vector de la fiebre amarilla, lo que provocaba la fiebre amarilla, muy interesante personaje. Tengo también a mi amigo de siempre, que ha venido muchas oportunidades, al doctor Dennis Rod, que nos visita hoy para hablar un poco de política, porque ese tema no podemos olvidarlo. Tengo el tema que es interesante, el tema del primer equipo de fútbol, fútbol no americano, sino el fútbol, el soccer, lo que dicen soccer, que se llama Miami, el club se llama Miami United, bueno, he hablado demasiado, a veces se me pasa el tiempo, pero le voy a dar paso al programa, espero que lo disfruten, que se mantengan, ay, por supuesto, Felipe, no puede faltar mi querido chef y amigo Felipe, que va a traer un menú exquisito en la noche de hoy. No se me vayan, quédense hasta el final, hasta las 9 de la noche, con quien les habla, Hilda Ravinelli. Bueno, aquí estoy con mis primeros invitados, porque tengo que presentarlos conjuntamente, Pedro Díaz, el director y editor de Sol y Mar Magazine, es el que me ha presentado, por suerte, al doctor Martín Arostegui, que es miembro de la Junta Directiva de Asociación Internacional de la Pesca Deportiva. Encantado de estar aquí, Hilda. No sé si dije algo sobre la cantidad de récords que usted tiene, que son impresionantes. A mí en verdad no me gusta mucho hablar de eso, pero como preguntaste, te lo voy a decir. Yo, a través de los años, empezando en 1994, empecé a acumular récords que cogí, capturas que sometí para récords, y llegué, antes de retirarme, a 440 capturas que fueron sometidas y aceptadas como récords mundiales de pesca. Pero, ¿esos récords mundiales a qué se debe? ¿A la calidad del pescado? ¿Al peso del pescado? Yo me imagino que hay diferentes categorías, como es lógico. Hay diferentes categorías del tamaño de la línea, en el tamaño que se rompe la línea de las fuerzas. Que se exigen antes de comenzar. Y son diferentes especies. Por ejemplo, uno de los pescados más grandes que yo cogí fue un tiburón en Cayo Hueso, que lo cogí con mosca de hilo de 12 libras, que pesó 385 libras. Bien, bien grande. La mosca es esa que es el... Es artificial. Ajá, que es artificial y que es echa de pluma. Para este pescado, cogimos una... Hicimos una... Yo até la mosca yo mismo. Y es raro. Nada como de este tamaño. Pero no es raro que un tiburón coja una... Un bait... Una... Una mosca. Sí, artificial, quiero decir. Hay que utilizar... Una carnada, carnada artificial. Exactamente, pero es completamente artificial. No tiene ningún... No tiene carnada. Es todo plumas. Yo sé, pero como siempre veo que el tiburón... Al tiburón se le engancha un... Un pedazo de carnada. Un pedazo de carne, de pescado. Lo que nosotros hacemos es que cogemos un pescado. Como un... Un jurel. O una barracuda. Y le cortamos los filetes y la... Y le amarramos ese pescado con los filetes cortados en la... En la proa del barco. Y con el aire. El aire y la corriente. Y la sangre del pescado. Y entonces, causa un olor en el agua. El tiburón utiliza ese olor para capturar... A peces que han sido dañados o tienen problemas. Entonces, enseguida que el tiburón huele ese olor en el agua, sube por la corriente y viene hacia el barco. Entonces, cuando ya está el tiburón, como decir, a cinco metros de nosotros, lanzamos la mosca. Cuando el tiburón se arrima a la mosca, movemos la mosca un poco. Y entonces, el tiburón se cree que la mosca es lo que está produciendo el olor. Y entonces, ataca a la mosca. ¡Oh! Así que utilizamos los mismos sentidos. O sea, ustedes sacan ese pedazo de pescado, lo sacan del agua. Bueno, están amarrados tan cerca del barco que el tiburón nunca llega tan cerca. Si llega tan cerca, lo sacamos del agua. ¿Cuándo comenzó usted con esta pasión por la pesca deportiva? Cuando tenía tres años de edad. Tengo entendido que tenía, era muy jovencito, tres años. Cuando tenía tres años de edad, en el malecón, cogí un ronquito de este tamaño así, lo cogí en la mano del tiburón y se cayó al agua. ¡Ay, qué bueno! Entonces, yo desde entonces, me gusta mucho la idea de pescar y soltar. ¡Ay, qué bueno! Yo cojo unos cuantos pescados para comer, como todos los pescadores, pero yo suelto la mayoría de los pescados que yo cojo. ¿Usted sabe lo que me pasó una vez? Que yo también pescaba, pero no pescaba de vara, sino submarino. A mí me encanta también la pesca submarina. ¿Oh, sí? Sí. Entonces, ¿por qué no hacemos algo? Un día vamos allá a Elioquía a pescar submarino. ¿Sí? Sí, como... Prometido. Prometido. Ok, le voy a tomar la palabra. ¿Usted sabe lo que me pasó una vez? Que yo también pescaba, pero no pescaba de vara, sino... Submarino. Submarino. A mí me encanta también la pesca submarina. ¿Oh, sí? Sí. Entonces, ¿por qué no hacemos algo... Un día vamos allá a Elioquía a pescar submarino. ¿Sí? Sí, como... Prometido. Prometido. Ok, le voy a tomar la palabra. Pero bueno, le iba a hacer la anécdota, que yo la primera vez que cogí un pececito, yo cazaba pulpo. Y entonces lo que hacía era que cogía los pulpos, me los viraba a la cabeza, porque usted tiene una anécdota de un pulpo que se le subió por todo el brazo. Lo agarré así, yo estaba pescando en el malecón, yo tenía 13 años de edad, lo agarré para virarle la cabeza, pero la cabeza era así. Ya usted sabía que había que virarle la cabeza. Sí, pero cuando... Hay que virar la cabeza al pulpo para que pierda fuerza, porque si no, si no, el pulpo te agarra que no hay manera. Eso fue lo que pasó, yo le metí dos dedos en el caparacho, pero cuando traté de virarlo, los tentáculos se me subieron hasta el cuello. Entonces ya estaba yo aquí, hice así, y lo zafé. Y entonces tenía todos los punticos que me duraron un mes, punticos rojos por todo el cuello. ¿Usted sabe lo que yo hacía de niña? Ahora me lo comí, ese sí me lo comí. Yo no comía pulpo, ella era muy chiquita, pero yo lo que hacía de niña era que cazaba los pulpos, no eran tan grandes, yo era más chiquita. Entonces cazaba los pulpos más o menos de este tamaño, el más grande puede haber sido de este tamaño. Bueno, ese es el tamaño averaje que había en La Habana. Ya, en Cojimar era ese, y entonces lo que hacía era que cuando lo pescaba le viraba la cabeza. Claro, éramos dos, ¿no? Porque a veces se enganchaban en la roca que no había manera de despegarlo, y para poder coger oxígeno tenían que ser dos personas, porque si no te ahogabas. Entonces lo que hacíamos era que nos pegábamos los pulpos a los muslos, a los brazos, aquí, acá, entonces salíamos del agua y en Cojimar, Cojimar que es un lugar de mar, pero de roca, de arrecife, iban muchas personas de Guanabacoa, los que son cubanos que conocen esa región, iban de Guanabacoa, de otros lugares cercanos, de Regla, por ejemplo, y entonces no estaban acostumbrados a eso, nosotros salíamos del agua, llenos de pulpo por todos lados, y los gritos eran que para qué, yo eso lo disfrutaba como usted no tiene idea, no tiene idea, pero matar un pececito. El pulpo es un animal raro, luce raro, no es típico de los animales de la tierra, entonces cuando uno lo ve así, que se desliza, uno le coge miedo. Usted estuvo en Australia ahora, recientemente. Acabo de regresar hace una semana. ¿Qué hizo en Australia? Fui a pescar con mosca, un marlen, un pez de pico negro, marlen negro. Una aguja. Una aguja negra, sí. Ajá. ¿De cuántas libras la pescó? Bueno, la soltamos viva, yo, esto es todo pesca deportiva, yo, me gusta mucho pescar, pero soltar los peces vivos, entonces, la soltamos viva, pero yo calculé. Eso me alegra muchísimo. Calculé que el peso de este pescado era más o menos 200 libros. ¡Wow! Grandecito. Nomoró dos horas. La Asociación Internacional de Pesca Deportiva. ¿Cómo se hace eso? Empezó un programa hace unos cuantos años, de entrenar a observadores. Entonces, si hay una competencia de pesca de peces de pico, ponen observadores en diferentes lanchas. Y entonces, ese observador ha sido entrenado para identificar qué tipo de pez de pico es y que se cogió bajo las reglas de la pesca deportiva y que se soltó, que vaya, que la captura fue legal. Esa es la mejor manera de hacerlo. Pero bueno, de lejos, ¿cómo puede determinar el tipo de captura que usted ha hecho? Bueno, el observador está en el barco. Ah, en el barco suyo, no fuera. O sea, usted lleva muchos años haciendo este tipo de pesca deportiva. Ha estado hasta en el Amazonas, tengo entendido. Toda mi vida, sí. Me encanta, el Amazonas me encanta. En el Amazonas hay especies desconocidas. ¿Alguna vez usted pudo capturar alguna de estas especies? Es más, capturé hace muchos años un pescado que se llama un pacú, que es como plateado y redondo. Y cuando lo sometí para un récord mundial, no podían identificarlo. Nunca se había identificado esa especie de pacú anteriormente. No me digas. Y entonces eso... Entonces no me dieron el récord porque no lo podían identificar. Pero bueno, pero eso tiene un valor tremendo, ¿no? El hecho de que es una nueva especie descubierta. Pero clasificar una especie es muy difícil. Ese es un proceso científico... Que toma tiempo. ...muy difícil. Y usted va muy a menudo al Amazonas. Por lo menos una vez al año, los pasados 15 o 20 años. Entonces, ¿por qué no cambiamos esa promesa que usted me hizo de ir a...? ¿Por qué no la cambiamos? A Elioquía, ir a la Amazonas. A Elioquía, ir a la Amazonas. Como tú quieras, si tú quieres ir a la Amazonas. Nunca he tenido ningún... Un poquitico más complicado, pero podemos ir a la Amazonas. ¿En qué sentido? Bueno, en la selva, usted dice. No, tenemos que viajar hasta Manaos y de Manaos otro barco, otro vuelo a otra ciudad pequeña. Es que eso es más interesante, ¿no? Entonces, después en un barquito navegar por un tiempo para llegar a una zona virgen, donde no han habido muchos pescadores. ¿Y cómo ustedes pueden descubrir esas zonas vírgenes? Porque es importante, yo pienso, para los pescadores, porque ahora en Miami hay muchos lugares donde la pesca prácticamente ha desaparecido. O sea, los peces... Desgraciadamente, porque la presión es muy grande, pesquera, y los pescados no han podido rehabilitarse. Ya, bueno, vamos a una pausa. Yo quiero seguir conversando con el doctor Arostegui porque es muy interesante. Las vivencias son infinitas, o podemos estar aquí horas, pero él tiene que marcharse, lamentablemente, porque tiene otros compromisos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el doctor Martín Arostegui. Y regreso nuevamente con el doctor Martín Arostegui que nos está contando sus vivencias como cazador de pesca deportiva. ¿Pescador? Pescador. Pescador, no cazador, pescador. Bueno, muchas de las pescas que se hacen con mosca es una combinación de cazar y pescar, porque estás buscando al pescado y entonces tienes que tirarle la pluma a la mosca al pescado específico, o sea, es una combinación entre pescar y cazar. Pero hábleme un poco del Amazonas. Yo me imagino, el Amazonas es un lugar donde hay toda una serie de animales que muchos de ellos no son nada beneficiosos, o sea, nada pacíficos. Bueno, son beneficiosos para el bien ambiente, pero pueden ser malos para nosotros. Ya, ya, como la anaconda, por ejemplo. Las serpientes. Las serpientes que hay. Y hay aguares y hay todo tipo de... ¿Se ha tropezado alguna vez con algunos de estos animales? Sí. En la Amazonas es muy grande. Entonces, uno de los países al cual yo he ido, yo he ido mucho al Brasil, pero hay un país más pequeño que se llama Surinam. Ya, sí lo conozco. Es la Guiana holandesa anteriormente, que ahora es un país libre. Y ahí hay un río pequeño que se llama el río Cabalevo, y es en el medio de la jungla donde no hay nadie, 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 por cientos de millas. Y nosotros vamos a pescar ahí. ¿Y entonces? Ahí sí he visto serpientes, anacondas. En el mes de octubre, el agua está muy baja en el río y las rocas se exponen. Entonces, las anacondas que están preñadas suben a esas rocas para coger calor, para ayudar el desarrollo de los bebés. También hemos visto tarántulas, las que son así, de este tamaño. Yo tenía una que podía poner en mi mano. Ay, 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 ay. No, eso sí me eriza. Esas arañas peludas, sí, son... No, olvídese entonces de la Amazona, no voy. Y también, bueno, ya, se acabó la Amazona. No, 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 estoy jugando, estoy jugando, pero yo le tengo terror a las arañas. Volvemos a alguien aquí. ¿Qué consejo usted le puede dar, digamos, a los que actualmente están, a los pescadores, pero pescadores que salen no lejos de las costas de Miami? ¿Cuáles son las zonas de mejor pesca? Bueno, mira, ahora... ¿Hay ahora alguna especie en específico? Lo bueno del sur de la Florida es que como aquí no hay nieve y no se pone muy frío, podemos pescar el año entero. Sí, pero diferentes tipos... Ahora en la primavera hay muchos serruchos, hay muchos dorados, hay agujas voladoras, y hay peces de fondo como pargos y chernas también, que se pueden pescar aquí. Y aunque tenemos menos peces... ¿En este momento, en este momento, en el mes de... En este momento, en el mes de abril, hay muchas agujas voladoras y hay muchos serruchos, y también dorados un poco más afuera. ¿Afuera dónde? ¿Por qué zona? Porque la Florida es... A más de 5 millas, no, aquí mismo en Miami, pero a 5 millas de distancia de la orilla o más. Ok. ¿Qué ha pasado con el pez perro que no... A mí el pez perro me encanta. Cuando yo era estudiante de medicina, y anteriormente cuando estaba en bachillerato, aquí había muchos pez perros. Pero han habido tantos pescadores, como hablábamos antes con Pedro, tantas embarcaciones de pesca, que le han dado tanto al pez perro, que ya quedan muy pocos. No me digas. Entonces ahora el Estado ha subido el tamaño mínimo. Pero eso lo hacen también con el parvo, con la langosta, con toda una serie de... Exactamente. Para tratar de que se pueda restabilizar el... Pero yo creo que vamos a necesitar reservas marinas para poder resolver ese problema. Areas donde... Zonas donde no se pueda pescar, para que los pescados puedan rehabilitarse. ¿Y esas zonas en este momento, a dónde pueden ir, digamos, los pescadores? En cualquier lugar aquí en el sur de la Florida se puede pescar. ¿En cualquier lugar? Sí. ¿En el sur de la Florida? Sí. Hay zonas más al sur... Pegadas... ...donde hay reservas marinas donde no se puede pescar. Pero no por el Atlántico... En el Atlántico, sí. ¿Por el Atlántico? En los callos hay zonas pequeñas donde no se puede pescar que se han creado para que los pescados se puedan rehabilitar. ¿En los callos? En los callos. Aquí en Miami, en estos momentos, no tenemos ninguna zona marina, aunque una ha sido propuesta en Biscayne National Park. Y yo estoy de acuerdo que es muy importante establecer estas zonas para darle un chance a los pescados que se rehabiliten. Claro, porque usted los coge y los suelta, pero los pescadores normalmente lo que hacen... La mayoría de la gente se los comen. Se los comen. Bueno, el pesperro, la manera que se coge aquí la mayoría de la mente es pescando submarino con flecha. Sí, el pesperro se coge normalmente pescando submarino. Tú sabes, tú sabes ese tipo de pesca. Sí. Y yo hacía eso, pero ya tú te pasas un día entero pescando submarino y no ves un pesperro suficientemente grande para poderlo coger. Yo hace rato que no pesco submarino, pero quiero empezar de nuevo porque eso me desconecta. Es una cosa impresionante como uno... Es tan bonito ir y ver los corales y los pescaditos chiquitos y los tropicales. No hay mejor meditación. Eso te desconecta de todos los problemas de tu vida. Completamente. Del tráfico, de los que llegan tarde. Bueno, eso es lo que me pasa a mí cuando voy a pescar. Me desconecto del mundo entero y nada más que me dedico a concentrarme en lo que estoy haciendo, en la pesca y en el mar y en oliendo ese aire libre tan limpio. Además, le agradezco muchísimo, de verdad. Encantado. Que se haya quedado tanto tiempo con nosotros. Yo sé que usted tiene un compromiso urgente y no se puede quedar hasta el final. Lo siento, pero invítame a coger otra vez y venga. Oh, sí, sí. Y hablamos de otros tipos de pesca. Y el compromiso que tenemos de ir a filmar, a hacer un programa. No solo a pescar, sino a hacer el programa. Podemos ir a hacer eso como tú quieras. Sí, porque puede ser muy interesante. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. De verdad, muchísimas gracias. De nada. Vamos a una pausa y entonces voy a hablar con su colega, con el que me puso en contacto con el doctor Arostegui, Pedro Díaz, de Sol y Mar Magazine. Sol y Mar Magazine. Y regreso con mi segundo invitado, tercer invitado, cuarto invitado. Tengo tantos invitados que no sé qué el número es. Bueno, regreso con Pedro Díaz, que es el director y editor de la revista digital bilingüe Mari Sol y Mar. Sol y Mar Magazine. Sol y Mar Magazine. Sol y Mar Magazine. Bienvenido, un amigo de muchos años. Lleva mucho tiempo haciendo este tipo de publicación, pero ha ido cambiando de nombre y ahora es Sol y Mar Magazine, que se... Bueno, por el internet tienen que buscarlo y va al mundo entero. ¿Cuántos, en este momento, cuántos lectores tiene esa revista? Bueno, como estamos en la era cibernética digital, pues a mí se me ocurrió la idea de hacer esta revista, Sol y Mar Magazine, que es la primera y única revista digital bilingüe, o sea, en español e inglés, que existe en Estados Unidos y la reciben en la comodidad de sus hogares y de sus oficinas decenas de miles de personas, no solamente en el sur de la Florida, sino también en todos los Estados Unidos de América, América Latina, el Caribe, Europa y parte de Asia también. Claro, en inglés puede ser en el mundo entero. En el mundo entero. Por eso, esa es la idea de que Sol y Mar Magazine es bilingüe, en español e inglés, porque lo mismo puede... No vas a tener muchísimos más lectores. Sí, los lectores de habla hispana que los lectores anglosajones, ¿entiendes? Claro. ¿Anglosajones? Bueno. ¿Cuál es el contenido de la revista? ¿Qué es lo que van a encontrar cuando entren a la página de Sol y Mar Magazine? Sí, Sol y Mar Magazine está dedicada al turismo, la pesca, la industria marítima, las propiedades frente al mar, la hostelería, por ejemplo, como este excelente restaurante en el cual nos encontramos ahora. Y además de otros temas de interés, no solamente para la persona promedio, sino también para los empresarios. ¿Me entiendes? O sea, cuando tú, a lugares donde hay lugares de pesca o algo así, tú presentas en ese momento, tú presentas los hoteles, los resorts que hay. Sol y Mar Magazine tiene una sección fija que se llama tecnología marina, tecnología marina en la cual lo más novedoso, lo más moderno de la industria marítima, la única revista en el mundo que lo promueve es Sol y Mar Magazine. ¿Cuál es el web page a donde tienen que ir las personas? Sí, las personas pueden suscribirse gratuitamente a solimarmagazin.com Entran ahí a nuestro website que se llama solimarmagazin.com y hay una opción que dice suscríbase gratis, contáctenos, y usted pone ahí su correo electrónico y automáticamente va a recibir nuestra revista todos los meses en la comodidad de sus hogares y de sus oficinas. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias, Ilda, por haberte... Quédate, estoy esperando por Felipe y los entrantes, pero bueno, vamos a hacer entonces una pausa para que llegue Felipe y traer mi siguiente invitado, el que nos va a hablar de fútbol, y al final voy a dedicarle un segmento a la política porque están pasando tantas cosas nacional e internacionalmente que no puedo dejar pasar la oportunidad de abordar estos temas que nos interesa a todos, no solo a nosotros si vamos a tocar los temas nacionales, sino que esos temas nacionales también repercuten internacionalmente con el doctor Dennis Roth. Nos pasamos a una pausa y vamos a ver si Felipe nos trae el siguiente entrante, el primer entrante. Y regreso nuevamente con otro de mis invitados nada menos que con el presidente del equipo de Miami de fútbol que se llama, yo no lo había dicho mal, la palabra más importante era fútbol, es Miami United Fútbol Club, Roberto Saca, que es su director, su dueño, su todo. El CEO del equipo. El CEO del equipo. El equipo se fundó en el 2012. Sí. Pero cada año ustedes hacen una presentación. Sí. Este año tienen otra presentación del equipo, ¿por qué hacen tantas presentaciones? Sí, bueno, presentamos el nuevo equipo todos los años son diferentes jugadores, entonces todos los años, este año vamos a hacer el día 24 de abril, vamos a hacer una presentación oficial del equipo, como lo hicimos en el pasado, para, después del primer partido va a ser, va a ser la home opener, será el 14, disculpa, el 30 de abril contra Boca Raton y esperamos... ¿Contra Boca Raton tiene un equipo? Sí, entró este año en la liga, un equipo de Boca Raton, entonces, nosotros somos en la liga nacional, la National Premier Soccer League, pero todos los equipos son divididos en diferentes regiones, ¿cuántos equipos hay en general de soccer? En general hay muchos, muchos equipos, ¿hay muchos? Sí, hay muchos equipos en todo el Estados Unidos, hay varios, muchos, muchos equipos entre las diferentes ligas, MLS, MSL, USL, MPSL, o sea, el fútbol se está convirtiendo en un deporte mucho más popular en la Florida, porque en realidad en la Florida siempre ha sido la pelota, en Estados Unidos en general, la pelota, es el básquet en segundo lugar, ¿cómo ustedes han podido atraer al público a sus juegos? Ahora está vendiendo el fútbol, el fútbol está vendiendo con todo, con mucha fuerza, yo pienso que en 5 a 10 años el fútbol va a ser el deporte nacional de verdad ustedes tienen esa expectativa que sea el deporte nacional, bueno, hay muchos latinoamericanos ahora en la Florida, por ejemplo, si tú reúnes a todos los de origen latinoamericano, porque Miami está conformado, hay una porción grande de cubanos, el porciento de cubanos es mayor, si tú lo comparas por cada una de las diferentes nacionalidades, pero si tú reúnes a todas las nacionalidades latinoamericanas, es mayor el porcentaje si no me equivoco, ¿verdad doctor Dennis Rod? Ok, entonces eso es positivo para ustedes, pienso yo, uruguayos, argentinos, nosotros, con gusto lo hablamos primero con el doctor, nosotros nacimos como Miami United, este nombre no salió de casualidad, nosotros somos Miami United, ¿y por qué United? Porque ustedes le llaman así. es una unificación decimos de toda la cultura, todos los países diferentes de esta ciudad, lo unificamos futbolísticamente en un nombre especial por la ciudad, Miami United. eso quiere decir que los jugadores, ustedes escogen a los jugadores dependiendo de la nacionalidad que tienen, ¿es eso lo que quieren? No, no, nosotros decimos, decimos, tenemos este nombre Miami United, nació, decimos, por un poquito, por como unificar un poquito toda la, 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 la Miami, visto que está mucha cultura, mucha, mucha gente de diferentes países, entonces salió este nombre, Estados Unidos en general, Estados Unidos en general, pero la palabra unidad ahora es una palabra que se utiliza en demasiado tópico, entonces, entonces decimos que, que tenemos varios jugadores de toda la nacionalidad en nuestro equipo, hay uruguayano, venezuelano, hay cubanos, hay cubanos también, piensa que los cubanos se están convirtiendo, se están convirtiendo, entonces, ¿Costó trabajo conseguir algún cubano para el equipo o no? Te digo, te digo, en los jóvenes, en los jóvenes hemos visto mucho talento de cubanos, mucho, mucho talento, de verdad, se están desarrollando y tú, a ver, que los cubanos van a ser buenos en el fútbol. Y cuando se cree el nuevo estadio, el estadio que piensa hacer Beckham, el jugador, el famoso futbolista. Sí, nosotros somos en favor, a la construcción del nuevo estadio para poner la MLS aquí en Miami, sería de verdad algo espectacular por la ciudad, por todo el amante de este este beautiful game, ¿no? Este juego maravilloso, bello, bello, no es muy atractivo. Te traímos un pensierito de parte de Miami United, una bufanda oficial del equipo. Gracias. Esta es la bufanda oficial del equipo. Sí, gracias por estar aquí, gracias por la invitación, de verdad, es un placer. Gracias a ti, ¿está bien? ¿Está derecho? Sí, sí. ¿Se ve? Thank you. Thank you very much. Aquí estamos en una ciudad bilingüe y en un equipo, con un equipo también de características internacionales, diría yo, de multinacionalidades. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias. ¿Qué traes Felipe? A la vez, a la vez, a la vez, a la vez, Miami United y nadie más. ¡Venga, venga! ¡Señor, nuestro equipo! Hay que celebrarlo por todos los actos. Lo vamos a celebrar, Roberto. Felicidades por la apuesta que has hecho, por el fútbol en Miami. Gracias. Yo, sin ser un experto en la materia, creo que si hay alguna ciudad en Miami con posibilidades y merecedoras de buenos equipos de fútbol, es esta, Miami. Pero bueno, en cualquier caso, para celebrarlo, hoy vamos a celebrarlo con una ensaladita licuada. Es posiblemente uno de los platos, de hecho, en el sur de España, el más popular, que es el gazpacho andaluz. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y, en fin, para celebrar, pues, con buenos augurios, ese gran equipo que es Miami United. Gracias. Gracias. Y ya, y ahí, permíteme que haga un poco de posibilitismo por el equipo de mi corazón, será mucho más grande el día que jueguen con el Atlético de Madrid, el equipo más grande del mundo. ¿El Real Madrid? No, el Atlético de Madrid. ¿El Atlético de Madrid? ¿El Atlético de Madrid? El Atlético de Madrid, claro. ¿Cuál es ese? Él es el equipo... Viene en el mapa futbolístico. Viene en el mapa futbolístico. Bueno, vamos a celebrarlo entonces con gazpacho. Celebramos, celebramos. Yo tengo que dedicarle un programa, yo tengo que dedicarle un programa feliz solo. Bueno, amigos, ojalá y les guste el gazpacho. Si les gusta, díganselo a todo el mundo. Me hace falta otro plato. Y si no les gusta, no se lo digan a nadie, por favor, que quede entre nosotros. Gracias. Vamos a una pausa para traer al resto de mis invitados. Y mi siguiente invitado es mi amigo Dennis Rudd, demócrata, que habla muy bien de Trump. Sí. ¿Verdad? Me gusta mucho que lo... Lo conoció hace un tiempo atrás. Lo conocí en un restaurante italiano, como te dije, que nos escribieron una anécdota porque yo no podía reconocerlo. O sea, sabía que lo conocía, pero no podía reconocer su nombre. Tú eres demócrata. Yo soy demócrata. Y entonces, lo menos que se me hubiera ocurrido que él iba... Él tenía un programa que se llamaba The Apprentice, que se ponía regularmente en un canal local. Y entonces, me decía, no me conoce. Y yo decía, su cara me es conocida, pero no puedo identificar. Oh, my God. Y entonces me decía, you're fired, you're fired. ¿De qué? ¿De dónde? ¿Qué tú crees de la situación actual en este momento, los problemas que hay, la división que hay, no solo dentro del Partido Demócrata, sino entre el Partido Demócrata y el Partido... ¿Republicano? Bueno, también el Partido Republicano hay una gran división entre el Caucus, por un lado, el Freedom Caucus, todas las facciones que hay dentro del partido. Ella es republicana. Mira... No es que sea republicana, es que estoy viendo que este hombre, que Donald Trump está tratando, incluso el 50... Hubo un poll últimamente, hubo un poll últimamente que dijo que el 58% de la población está feliz, contenta, happy, de que ve un desarrollo económico que se está viendo que se empieza a desarrollar, que se empieza a ver, a notar, a notar. Y a la vez, tenemos la que digo que esta ambientación que se empieza a desarrollar se facilita por los medios que él ha tratado en los 100 años que... 100 días que estamos por cumplir de su gobierno, ha tratado de las promesas a traer a la luz. Yo por primera vez veo a un presidente reunirse con dueños de pequeñas empresas, con trabajadores, por ejemplo... De pequeñas empresas. Eso es una de las cosas que a mí me gusta. Eso es importante porque es la mayoría del país lo que realmente funciona económicamente. Primero y ante todo, ahora le quieren dar la vuelta y poner esta unión que tiene Rusia con el Partido Republicano que tú y yo no nos hubiéramos imaginado jamás, nunca. Porque los rusos siempre han estado a favor de los demócratas, nunca a favor de los republicanos. Ahora resulta que los demócratas votaron a finales de año a los rusos del país. ¿Pero en qué sentido tú dices que los rusos están a favor de los republicanos? ¿En qué tú muestras eso? Bueno, según dicen... Yo no soy investigador en el momento, así que no te puedo decir. Según dicen que ellos hicieron el hacking y en contra de... Eso no se ha probado todavía. Bueno, pero yo te digo que según dicen que se ha probado, hicieron el hacking y que obviamente eso fue lo que molestó al partido mío en relación de Hillary Clinton y entonces favorecieron enormemente al presidente nuestro de ahora. Cuando yo me convocaba con él le dije al mago de voz. No, pero déjame desarrollar la idea porque si no empiezas a preguntarme. Lo que yo te quiero decir es que yo no creo ni una cosa ni creo la otra. ¿Qué cosa es la cosa y la otra? Vaya, no creo la intervención masiva que hubo en la campaña contra Hillary Clinton por parte de los rusos o parte de los rusos ni creo tampoco que hubo interferencia total. Ahora, de que hayan habido fuentes en Europa a favor y por conveniencia monetaria que hayan hecho algo similar es posible. Bueno. Pero necesariamente no tiene que ver con Rusia. Ahora, tú estás en la calle y estás bombardeado por un medio de comunicación que totalmente no está correcta. ¿Entiendes? No, no, el problema es que todavía no se ha demostrado absolutamente nada. Las boletas, las boletas no hay ninguna rueda. elegido. Yo creo que tú tienes que tener estés de acuerdo o no un respeto al presidente elegido. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es mi opinión. Por ejemplo, yo era demócrata y soy demócrata pero yo y soy demócrata en el año 68. Pero espérate un momento. Yo nunca salí a la calle a manifestar ni nadie me pagó para que hiciera esto o lo otro. Ok, es muy importante. Pero hay muchos demócratas que están hablando incluso y personas fuera del partido que están hablando de impeachment. Estoy hablando de la media. Impeachment. Impeachment. Pero tiene que ser. ¿De dónde sacan eso? El hombre quiere traer que yo estoy de acuerdo en las industrias otra vez a Estados Unidos porque localmente nosotros tenemos una ciudad que se llama Jailia que obviamente ahí estaban todas las factorías del exilio histórico que ya no existen. Que una gran mayoría no existen. Entonces se iban a un tercer país que usualmente necesariamente ni siquiera era un país hermano o un país vecino. Y desarrollaban una industria y entonces no tenían que pagar tax. Regresaban a Estados Unidos tax. Tú y yo pagamos tax por todo. ¿Tú estás de acuerdo con la reducción de taxes que plantea Trump? Sí, yo estoy de acuerdo que traen a las industrias para Estados Unidos porque eso fue lo que hizo mi nación. No, no, te estoy hablando de la reducción de taxes de las corporaciones. Yo sospecho que yo y todos los, inclusive muchos demócratas que por compromiso no hablan, pero ustedes saben quiénes son. Ok, no hablan por compromiso pero están de acuerdo que esas industrias regresen aquí. Y hacer en los pequeños negocios como el de mi amigo, los dos amigos que tengo aquí y ayudarlos a ellos, yo lo veo fabuloso porque este es un país de negocios. ¿Y qué tú haces en el Partido Demócrata entonces? Es que yo he sido demócrata siempre. Yo no me tengo que ir del Partido Demócrata por expresar lo que yo siento. No, 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 pero el Partido Demócrata no está a favor de reducir los taxos. Mira, Hilda, déjame explicarte. Tú me estás haciendo una pregunta y me dijiste tú. Ese soy yo. No, no, no. Yo estaba en el Partido Demócrata porque yo estaba, aunque estuve allí, pero estaba completamente en contra de la guerra de Vietnam, Laos y Campochea. Eso era un producto que se debió haber dejado a los franceses que fueron los que crearon la creación de Indochina y la batalla del 54 de Yen Pienfue y todos los líos que buscaron ustedes los franceses. Nosotros no teníamos por qué estar involucrados en un problema de esa índole porque entonces lo hubiéramos hecho en Cuba. Lo hubiéramos tenido que ir a otro continente. Ok, pero vamos a concretarnos nacionalmente en lo que está pasando en este momento. Me hiciste una pregunta. Tú estás de acuerdo con que se reduzcan los taxes. Sí. Con los taxes a nivel corporativo, a nivel individual, etc. Y más a nivel de pueblo que a nivel corporativo. O sea, tú crees que eso sí puede ayudar al desarrollo económico del país. Sí. Los demócratas no están a favor de eso. Bueno, está bien, pero los demócratas no son... Todos los demócratas y a mí ninguno de ellos me va a decir diferente. Todos nos pensamos igual porque nosotros nacimos en un país libre y por la constitución federal estamos respaldados a hablar y decir lo que queremos. Yo fui a la escuela aquí y muchos compañeros que están en política fueron a la escuela conmigo y nosotros ya no tenemos 40 años y nos enseñaron a preguntar ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿por qué aquello? Ahora, yo creo que aquí hay que hacer una revisión total de los tres diferentes tipos de gobierno sobre todo el judicial después el legislativo y el ejecutivo. ¿Qué tú crees ahora hablando del judicial? ¿Qué tú crees de Gorsuch? Mira, yo tengo un problema ahora en este momento y no puedo hablar de eso pero que yo me voy a encargar de algunos de ellos sí yo me voy a encargar porque a la vez que yo lo hago a favor mío estoy favoreciendo a la comunidad que es porque ustedes están ahí sentados sean jueces ¿tú no crees que Neil Gorsuch él está realmente capacitado para ocupar como juez del Tribunal Supremo? Mira el Tribunal Supremo ya es una cosa especial y yo prefiero no ir en ese tema perdóname porque yo fui nominado para una posición política muy importante por el gobernador de la Florida y no quiero que me malinterpreten yo tengo una manera muy fija de pensar pero cuando tú vas a ser político y vas es que yo creo que ya hay personas hasta inclusive en la jerga cubana nosotros decimos oye que político es yo no creo que la política es hipocresía sino es trabajar a favor del pueblo y entonces hay algunos que están en la silla porque fulanito menganito no porque mi suegro fue alcalde de aquí o de allá y están de senadores ok no, no, no tú tienes que desarrollar una cosa y pelear a favor de la comunidad pero eso no es lo que está sucediendo bueno, no está sucediendo ni en ningún partido ni en el otro bueno, pero tenemos que cambiarlo están luchando por cada partido los demócratas por el suyo y los republicanos por el suyo pero Isla, si te vas a una filosofía que es muy fácil nosotros somos el gobierno we the people ya, but we the people ok, we the people entonces nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de cambiarlo ok nosotros no decimos I can't George up nosotros decimos we the people tenemos que cambiar lo que está mal y ustedes saben ahí que hay muchas cosas que están mal oh por Dios ok por supuesto que hay muchas cosas que están mal vaya, es inconcebible que tú tienes aquí local local, local tú tienes aquí personas que de verdad necesitan una sección 8 no, que en el año 27 que ya se puede haber muerto la persona tienes un numerito para en el año 27 37 nosotros vinimos con dos amigos pasando por downtown hoy de Miami y esto pasa en todos los downtown de todos los estados de Estados Unidos y a mí no hay quien me haga cuenta porque yo he viajado bien en el país escucha y te encuentras una cantidad de personas durmiendo en la calle yo nunca había visto lo mismo que veo yo lo ven todos ustedes los que tienen más posiciones que yo entonces ¿por qué no hacemos algo? tenemos que sentarnos en una mesa redonda dejar de cobrar tanto dinero y hacer algo por la comunidad eso es lo que yo digo por eso me gusta este señor ok y déjame decirte que estamos mucho muchos muchos pensamos así oh seguro es la inmensa mayoría gracias por tenerme no, no gracias por haber venido y por la manera en que piensas y actúas vamos a una pausa porque estoy esperando que Felipe venga con el gran manjar el último manjar de la noche y aquí estoy con el coanimador del programa Felipe que nos trajo el plato principal que es rabirubia ¿no? es rabirubia me acaba de dar un título que no me lo merezco pero bueno en cualquier caso bienvenido sea os puedo hablar de comida si deseas no, yo quiero preguntarte algo porque me tiene intriga lo del parchecito que tienen ahí si se puede hablar como no tengo una mascota en mi casa y entonces pues nada me pegó un modisco salí bien dentro de lo que cabe ¿cuántas patas tiene la mascota esa? no te puedo no sé las patas pero dientes tiene unos cuantos es un cocodrilo comprendo o sea que salí demasiado bien muy bien muy bien sin lugar a dudas hablamos de la rabirubia la rabirubia procede como os dije anteriormente del caribe meridional de la rabirubia vas a hablar de la etimología no va caray yo soy un cocinero un artesano de la cocina quiero pensar que me gano la vida dignamente no soy un científico para hacer una una descripción científica científica sobre el tema pero si te diré que eran las mejores rabirubias de la piara comprendes se escogieron ¿de dónde? de la piara de rabirubia todas nadan juntas cuando salen a pasear salen salen manadas no te creas que salen salen tocas y entonces pues cogimos las mejores de la manada están confeccionadas es un plato muy tradicional no con rabirubia necesariamente sino con una especie que se llama besugo que es muy del cantábrico que es parecido a la rabirubia sí la forma sí es parecido no necesariamente a la rabirubia pero sí al pargo sobre todo yo te diría al pez perro que vosotros llamáis pez perro ¿cómo no? es delicioso el besugo estamos hablando esta es la rabirubia y siguiendo una receta muy popular ¿cómo la haces? ¿cómo la haces? con el besugo bueno pues esto va salteado un poquito de cebolla un poquito de pimiento verde patata ajo aceite de oliva y un poquito de perejil eso se mete ¿patata? ¿dónde están las patatas? debajo tienes luego te lo enseñaré está debajo de la rabirubia se cocinaron con la rabirubia al horno y luego con un poquito de salsa ajillo la salsa ajillo bueno pues como todo el mundo sabe ¿al final? al final ¿no la cocinas con la salsa ajillo? no lo he hecho casi al final todavía se llega a cocinar un poquito en el horno pero lo he hecho casi al final y luego bueno ustedes van a ser los jueces señores televidentes siento que a través de la pantalla no lo pueden saborear cuidado con el pet que tienes en la casa sí quiero pensar que tengo que tener más cuidado con él esto fue una caricia nada más o con ella la próxima la próxima me deja sin cabeza es hembra macho esto tendría que hablar con el ginecólogo todavía no le he llevado por falta de dinero ¿sabes? no por esa cosa bueno gracias y esto es todo amigos vamos a probar el delicioso pescado la deliciosa rabirubia ¿qué pasó? ¿qué pasó? no que va a comer un poquito vamos a bueno me tengo que despedir ya y voy a invitar a a mis invitados para probar la famosa rabirubia hecha por Felipe el famoso chef de jamón ibérico pata negra y no se olviden de escribirme de mandarme sus opiniones sobre el programa de mandarme sus sugerencias sobre temas que quieren ver que se traten en el programa a contacto arroba hildavision punto com hasta entonces este programa llegó a ustedes por cortesía de Smile Plus y Dental Training Center